Wikipedia es uno de los sitios más visitados a nivel mundial cuando se busca contenido sobre diferentes temáticas. Me motiva principalmente a poder ejercer activamente mi rol ciudadano aportando al conocimiento público. Es necesario divulgar el conocimiento y en específico es necesario que las personas conozcan los derechos humanos sobre todo para que luego los puedan ejercer. Lo que menos tenemos los periodistas es eso, como posibilidades de acceso a información confiable, chequeada. Wikipedia no solamente es una plataforma para difusión del conocimiento libre sino también para la promoción, resguardo de lenguas minoritarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!